Usted es la culpable De todas mis angustias y todos mis quebrantos Usted llenó mi vida de dulces inquietudes y amargos desencayos Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata, me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted Su amor es como un grito que llevo aquí en mi sangre, aquí en mi corazón Y soy aunque lo quiera, esclavo de sus ojos, juguete de su amor No juegue con mis penas, ni con mis sentimientos, que es lo único que tengo Usted es mi esperanza, mi última esperanza Comprenda de una vez Usted me desespera, me mata y me enloquece Y hasta la vida diera por vencer el miedo de besarla a usted